¡Oh, huevitos! Estamos celebrando Pascua Resurrección, una actividad muy lúdica para nuestros visitantes, pero también para nuestros animales, porque los sacamos de su habitualidad y los hacemos salir a la búsqueda de estos huevos pintados, muy colorinches, que tienen la dieta habitual, no es que le demos chocolate. ¡Oh, huevitos! ¡Oh, huevitos! ¡Oh, huevitos! Gracias.